Lo que eres me distrae de lo que dices. Lanzas palabras veloces empavesadas de risa, invitándome a ir donde ellas me lleven. No te atiendo, no las sigo. Estoy mirando los labios donde nacieron. Miras de pronto a lo lejos, clavas la mirada allí, no sé en qué, y se te dispara a buscarlo ya tu alma, afilada de saeta. Yo no miro a donde miras, yo te estoy viendo mirar. Y cuando deseas algo, no pienso en lo que tú quieres, ni lo envidio, es lo de menos, lo quieres hoy, lo deseas. Mañana lo olvidarás por una querencia nueva. No, te espero más allá de los fines y los términos. En lo que no ha de pasar me quedo, en el puro acto de tu deseo, queriéndote. Y no quiero ya otra cosa más que verte a ti querer.